Estamos en el banderazo del Plan de Seguridad Vacacional 2021 y trabajamos con los tres órdenes del gobierno, ¿cierto? Así es, y con toda la sociedad. Iniciamos un periodo vacacional de invierno importante en el que estamos esperando muchos turistas, muchos visitantes, más de un millón doscientos, trescientos mil en este mes de diciembre y principios de enero. Para ello, pues nos tenemos que preparar, estar todos atentos a darles y ofrecerles seguridad, mayor agilidad en sus movimientos dentro de nuestros destinos, a que los precios que paguen por los servicios que contraten sean los justos, que sean de calidad. Hay que unirnos a este esfuerzo, a este trabajo, de que todos, todos, absolutamente todos, debemos de trabajar en cuidar a nuestros visitantes y turistas, garantizarles esta certeza, porque se convierten en la principal base de nuestra economía, quienes generan empleo, quienes generan la posibilidad de combate a la pobreza, de trabajo en favor de los que menos tienen. Así que es un gran tema el que podamos todas y todos la sociedad quintanarroense unirnos en bien de cuidar a nuestros turistas y dar este banderazo, pues me parece una señal muy clara de este inicio de temporada vacacional de invierno. Tocó tres temas muy importantes. Seguridad, agilidad en el tránsito o tráfico de la gente interiormente y precios justos y de calidad en los servicios. Si hay abusos en los cobros porque hay más turistas, pues evidentemente ese turista será enojado, no será promotor de nuestros destinos, cuando lo que queremos hoy es que sean promotores de nuestro destino, que más gente venga a vernos, que más gente mantenga la estructura y la infraestructura del Estado, y seguir adelante. Así que hay que hacer que los precios sean justos y los adecuados con calidad en los servicios.